La guerra entre Rusia y Ucrania ¿Existe un término medio entre hacer memes de Putin y anunciar la llegada del fin del mundo? ¿Dentro? GEMPLACE Buenísimas tardes, un día más aquí desde GEMPLACE Hoy toca mirar hacia Ucrania Ni yo soy Ferreras ni GEMPLACE Tampoco es que tenga un tono excesivamente riguroso Ya sabéis vosotras Pero por eso hemos querido hacer una charla Una conversación un poco más relajada Para poder hacer una ubicación para Dumis De contexto histórico, antecedentes Hacia dónde vamos Y bueno, cómo nos está afectando toda esta sobreinformación Y cómo es también llevar una guerra A través de las redes sociales, por así decir Así que como siempre Un vídeo para ubicarnos y empezamos La guerra entre Ucrania y Rusia ha estallado El conflicto entre ambos países comenzó en 2014 Con las tensiones producidas a raíz del acercamiento de Ucrania a la Unión Europea Que desembocó la anexión de la península de Crimea a Rusia La disputa fronteriza y la posibilidad de la entrada de Ucrania en la OTAN Han sido factores determinantes de la invasión del ejército ruso Mediante el bombardeo de las principales ciudades del territorio ucraniano Que ha provocado una crisis de refugiados que tratan de salir del país Mientras, Europa vive momentos de alta tensión e incertidumbre Nosotros, como individuos, tratamos de informarnos del conflicto Entender lo que está pasando y dar una respuesta Pero, ¿sabemos realmente lo que está sucediendo en Ucrania? ¿Cómo podemos gestionar la ansiedad que generan estos conflictos? ¿Sentimos la presión de tener que posicionarnos en redes? Si algo te parece un horror, tu horror no caduca en 10 segundos No hace falta tener publicaciones de post-in Para que la gente diga Ah, es que no te has pronunciado sobre este tema ¿Estamos bien informados o caemos en la desinformación? ¿Qué futuro le espera Ucrania? Bueno, pues vamos a ver qué sale de todo esto Nos acompaña en esta tarde Daria Chubenko No sé si lo he dicho bien, si es correcto Ella es fotógrafa de moda Muchísimas gracias Daria por estar esta tarde aquí con nosotros Gracias a todos Bienvenida Continuamos con Miguel Montero Él es estudiante de Derecho y activista Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, Miguel En el Zoom nos acompañan Covadonga Solares, periodista Y estudiante de Máster en Política Europea Muchas gracias por estar presente esta tarde aquí con nosotros También, Covadonga Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos también por el Zoom a Álvaro Caballero Él es periodista de esta casa ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás viviendo la corresponsalía? Bien, bien Va bien, un poco cansado Pero bueno Muy bien Intenso Ahora nos contarás un poco Tu experiencia Continuamos en la mesa con Irene Zugasti Ella es experta en políticas de igualdad Seguridad internacional Y también violencia contra las mujeres Irene, bienvenida Y bueno, muchísimas gracias por tu curro Porque hemos estado también indagando un poco Y ahora nos ubicarás Porque todo esto efectivamente viene desde atrás Y además has hecho tú una labor de investigación y de trabajo en primera línea Gracias Muchas gracias Irene por estar aquí Y por último, no menos importante Pablo de Lamo Él es analista en Descifrando la guerra Y bueno, pues ha estado relatando todo esto Pues minuto a minuto, poco menos ¿Cómo lleváis el curro, Pablo? Casáis Agotado, ¿no? Un poquito, pero es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer Bueno, pues yo creo que voy a empezar incluso por ti un poco, Pablo Para que nos ayudes a ubicar un poco Pues cuál es el contexto de este conflicto Que se está produciendo ahora mismo en Ucrania Vale, a ver, es la pregunta del millón Todo el rato Voy a intentar ser breve Sintenzarlo Voy a intentar ser breve Si me queréis a lo mejor añadir un matiz y tal Porque al final voy a intentar no aburrir a la audiencia Básicamente voy a intentar poner el primer eslabón del conflicto Como ya he dicho en el vídeo En 2013-2014 Que se produce en una serie de protestas Se llama el Maidán Por el Maidán porque es la plaza de la independencia en Kiev Y lo que pasa es que se convierte en un golpe de estado Al gobierno en ese caso Que es considerado prorruso Y esas protestas que son en un momento europeístas Y también luego llegar a ser prototanistas Desemboca en un enfado ruso En el sentido de que en primer lugar Se produce esa anexión de Crimea Que como hemos comentado Porque Crimea es una península Que históricamente dice lo ruso Que eso es suyo Y por eso ahora mismo que Ucrania ha decidido Irse al bando de Occidente Pues ahora eso por cuestiones históricas es nuestro Luego también se producen diversas protestas En las zonas del Donbass Que es Donetsk y Lugansk Y se produce digamos unos Ahí se empiezan a hacer combates Y violencia entre ambos bandos Porque todo degenera en un conflicto bastante nacionalista Y que va generando luego en una guerra Porque esto es importante La guerra no ha comenzado hace una semana La guerra comenzó en 2014 ¿Vale? Tras unos años En 2015 se firman unos acuerdos de paz Que se llaman los acuerdos de Minsk Que son Garantes, París y Berlín O sea, Alemania y Francia Y evidentemente con Rusia y Ucrania ¿Por qué? Porque en ese momento Ucrania Estaba perdiendo la guerra Llevaba dos derrotas consecutivas bastante gordas Y había el peligro De que los pro-rusos avanzasen más hacia Mariupol ¿Vale? Que está como más al sur ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que se firma en Ucrania Bueno, se firma este acuerdo Que sí que es verdad Que es desfavorable a Ucrania Porque además estaba perdiendo la guerra ¿Qué tiene en cuenta este acuerdo? Que es un régimen especial Para las zonas de Donetsk y Lugansk Que se produzcan unas elecciones Un referéndum y tal Y luego evidentemente un alto al fuego Y que las milicias pro-rusas se desmovilicen ¿Qué pasa? Que de tiempo a esta parte No se han cumplido en ningún momento esos acuerdos Kiev se ha negado a hablar con estas repúblicas Directamente porque ellos defienden Que estas repúblicas están en la órbita de Moscú Y que claro, que ellos no pueden influir En la política de Kiev ¿Vale? Evidentemente el alto fuego No se ha cumplido en las dos partes ¿La guerra ha continuado? ¿De baja intensidad? Sí, pero ha continuado ¿Vale? Para tenerlo en cuenta Y evidentemente También hay que entender Que dentro de Ucrania Hay unos problemas bastante graves En términos económicos En términos sociales Y de hecho Antes de la invasión de Rusia Zelensky tenía una tasa de aprobación muy baja O sea que digamos que para ellos Cumplir Minsk significaba la traición Y a lo mejor Posiblemente la muerte política de Zelensky También hay que entender eso Pero Rusia en ese sentido Dice No, tú has firmado Minsk Cúmplelo Ya que París y Alemania Perdón Francia y Alemania No son garantes de este acuerdo Voy a hablar con Estados Unidos Estados Unidos Parece que tampoco se ha querido mojar en ese sentido A mitad de diciembre Dejaron una serie de reclamaciones los rusos Un barroador de acuerdo de seguridad Para un nuevo concierto europeo Pero con la OTAN O sea que nosotros no estamos ni en la mesa los europeos Y ¿Qué es lo que pasa? Que ese acuerdo Quiere decir que primero Ucrania y Georgia jamás entrarían en la OTAN Rusia es una gran potencia Y tiene derecho a un espacio de seguridad de influencia ¿Vale? Y luego ya cuestiones de despliegue de misiles y militares Pero bueno Entraban en el paquete Pero lo importante son los dos primeros puntos ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no sean Estados Unidos y la OTAN No están dispuestas a hablar de esos dos primeros puntos Tienen sus razones evidentemente Y Rusia ha dicho Vale No vais a hablar No voy a conseguir esto mediante la diplomacia Pues mediante la fuerza Porque hay que recordar que Había un despliegue ruso Desde noviembre más o menos Estamos hablando de unos 200.000 soldados En toda la frontera Y en Bielorrusia Eso es importante Con todo el material bélico que había ¿Qué pasa? Que entiendo que los rusos han dicho Que ya que no van a cumplir Mis prerrogativas Lo voy a hacer por la fuerza La cuestión es que yo pienso Que pensaban que la resistencia ucraniana Iba a ser más endeble De lo que finalmente ha sido Lo he dicho Por el tema de que Internamente Kiev no estaba bien Y luego que a lo mejor pensaban Que el ejército ucraniano No era tan capaz como pensaban Y por eso Digamos que la operación al principio Ha sido bastante contenida de Rusia Pero sí que es verdad Que ahora el escenario bélico Ha cambiado bastante Con bombardeos a núcleos urbanos Y con ya una estrategia Mucho más de despliegue de fuerzas Mucho más fuerte rusa Bueno Es un buen resumen Es una buena ubicación así Para situarnos Pero Pues yo me quiero ir precisamente A poner nombres y apellidos A toda esta situación Daria ¿Cómo se está viviendo La situación en Ucrania? ¿Tienes allí familiares actualmente? Sí, tengo ahí a mis padres Tengo ahí a amigos O sea, tengo a mi familia Ahí Que estoy muy agobiada también Por lo que tienen que pasar Y lo que está claro Es que Lo que está pasando en Ucrania No es ninguna operación militar Como estaba diciendo Putin Sino que es una guerra O sea, es una guerra Donde está muriendo muchísima gente Donde está muriendo gente joven Donde la gente se queda sin casa Sin hijos Sin madres Sin padres Es un auténtico horror Lo que está pasando ahí Y o sea Esto Esto se tiene que parar ya Y Daria En este sentido Por ejemplo Que estás O sea El sentimiento Que tú tienes ahora mismo Porque te trasladan Tus familiares ¿Qué están echando en falta? Porque lo único Que se está haciendo Por parte de Los países de la Unión Es enviar armas O sea, están militarizando Ucrania Y tampoco están ayudando De forma objetiva A frenar el conflicto ¿Qué se echa en falta? Más allá de eso Están dejando cajas con armas En plena calle Y lo que está haciendo la gente Es ir y coger Lo que cada uno quiera Que tampoco está muy bien Porque aparte de gente Que realmente quiere Proteger al país Lamentablemente Hay gente que va por ello Para luego ir a robar casas Para luego ir a crear Más caos todavía Y bueno Mis padres Están ahora en Kiev Están intentando Buscar una salida Porque cada vez Se está haciendo Más complicada La situación Cada vez se está Escuchando más bombardeos Cada vez hay más disparos Y obviamente A estas alturas También el problema Es que la salida Es muy complicada O sea Aparte de No solamente cumplir Lo que estaban diciendo De no hacer daño A la gente civil Ni siquiera ahora Están permitiendo Que esa gente civil Que solamente quiere en paz Puedan salir del país O de su ciudad Sin tener miedo Por su vida Entonces obviamente Pues mis padres Están muy agobiados Están además Con mi abuela Que está muy mal Y no puede casi ni andar Entonces eso también Les supone Una complicación muy grave En cuanto a salidas A opciones de salir Y pues lo que estoy haciendo Yo ahora Es intentar ayudarles Como puedo Que realmente No puedo hacer nada Eficiente Digamos Porque no estoy ahí Y no puedo afectar De ninguna manera Pero por lo menos Lo que he estado haciendo Esta semana Es para que ellos puedan descansar Cerrar los ojos Por lo menos un poquito Es mientras ellos Están por las noches dormidos Yo estaba pendiente De las noticias Y también pasaba noche Sin dormir O a lo mejor Dormir una hora Porque estaba Buscando cosas Para poder advertirles En cualquier momento Llamarles Despertarles Y decir Oye Os tenéis que ir ya Por ejemplo Y obviamente Eso no es una vida normal Y también estamos hablando De muchísima gente Que está ahora Que está ahora Escondiéndose En metros Están en sótanos Hay muchísima gente Que se ha quedado encerrada En estos sótanos En los búnker Sin agua Sin luz Sin suministro Sin suministro Sin suministro Sí Sin nada Vamos Que la gente Nacen niños En estos sótanos Nacen niños Y tampoco tienen Ni comida Ni medicamentos necesarios O sea Estamos viviendo Una crisis Humanitaria Y una crisis Que vamos Es imposible De imaginar Que en nuestro siglo Podemos estar viviendo Algo así O sea Es que es alucinante Lo que está pasando Absolutamente Y me imagino Que además La dificultad De la crisis De suministros Que tiene actualmente Ucrania No solamente afecta A las personas Que están ya allí En este momento Sino las que quieren marcharse Porque está todo Absolutamente blindado Poco más o menos Kova Estás en Cracovia ¿Verdad? Sí Ahora mismo Resido en Cracovia Y estoy coordinando Nuestra ayuda Desde aquí ¿Qué labor estáis haciendo Desde allí? Kova Pues nosotros empezamos La semana pasada El viernes Que decidí querer ayudar Y lanzé una campaña En redes sociales Con el limitado impacto Que tengo Porque no tengo apenas Saludores Solo gente que me conoce Pero bueno Hasta hoy Hemos recaudado Más de 43.000 euros Y lo que estamos haciendo Es que ya que estamos tan cerca Porque yo ahora mismo Estoy solo a 250 kilómetros De la frontera Y de ese paso fronterizo Donde está saliendo Muchísima gente Es hacer llegar Esa ayuda de primera mano Humanitaria Que nos piden Estamos en contacto Todos los días Con las autoridades Para actualizar Esa lista de necesidades Porque van cambiando Según lo que necesitan Y aparte Estoy coordinando En mi región En Asturias Un envío Un envío de trailers Llenos de esta ayuda humanitaria Que están siendo sitiadas Dentro de Ucrania Koba Koba ¿Cómo os estáis organizando Todas las personas Que voluntariamente Estáis emprendiendo Esta cadena de acción? Pues la verdad Es que es muy complicado Sobre todo Porque somos un grupo De estudiantes Yo no tenía Ningún tipo de experiencia En ese tipo de cosas Estoy un poco desbordada Pero bueno Al final Si tienes ganas Sale adelante Nos manda listas Por ejemplo De medicamentos Que necesitan Y el problema Es que muchos Nos han de acceso libre Y nosotros solo podemos acceder A lo que se pueda comprar En una farmacía Entonces Estamos en contacto Con farmacéuticas Pero es complicado Entonces nosotros Estamos intentando Conseguir lo que podemos Y hacerlo llegar rápido Nos piden también Un montón de cosas Que son para Cuidado inmediato De heridas Para esa gente Que está herida Entonces bueno Es complicado gestionar Logísticamente todo esto También nos piden Material militar Que obviamente No podemos acceder a él Y por este pequeño Conflicto ético Que tenemos Pues también es complicado Pero nosotros Intentamos hacer llegar La ayuda que podemos Sobre todo Para mantener A la gente caliente Nos piden un montón De mantas de ropa térmica Comida para bebés Leche, fórmula Porque al final Solo están saliendo de allí Y son gente Que al final No olvidemos Que está pasando A lo mejor Tres días a la intemperie Con temperaturas bajo cero Absolutamente Cova Pues muchísimas gracias Por este esfuerzo Que estáis haciendo Y por toda esta labor Bueno También está Álvaro Álvaro ¿Dónde te encuentras ahora Compañero? Hola Yo estoy en Daroslav Ahora que está muy cerca De la frontera De Shemishel Y es el punto fronterizo En Médica Donde está entrando Muchísima gente Cada día Y nada La situación es esa No para de entrar gente Llegan en buses Y pasan este punto fronterizo ¿Cómo se está viviendo La recepción De los flujos migratorios Desde ahí? Pues mira Ha cambiado bastante Desde que llegué Porque yo llegué A la frontera El domingo Y el domingo La verdad es que La situación era Bastante caótica La gente llegaba en buses A lo que es la frontera En sí Y a partir de ahí Iban andando Y llegaban como podían A las ciudades En cambio Fui ayer otra vez De nuevo A ese punto en concreto Y ya llegaban autobuses Y directamente los llevaban A la ciudad Y de ahí En otros autobuses A otras ciudades de Polonia Al resto de Europa Y está mucho más organizado Hay una red de voluntarios Enorme de polacos De ucranianos Que residían aquí O que han venido A otras partes de Europa Y es una acogida inmensa Le están dando comida gratuita Están dando alojamiento Le están llevando A donde ellos quieren Sin ningún tipo de pregunta Y todo de forma gratuita Y también se está agradeciendo Mucho la labor Que están haciendo Bueno pues Algunos de los periodistas Como tú Que estáis ahí Bueno pues velando Por la democracia Y la verdad Porque luego después También es verdad Que ha habido otros medios Que han conducido O han inducido a error En toda esta situación Informativa tan masiva Vuelvo aquí con la mesa Irene y Miguel Un poco para comentar Esta cuestión Que se está preguntando Mucha gente Si la situación De guerra De tercera guerra mundial Es inminente O es un mensaje Un tanto alarmista Bueno no sé Claro evidentemente Hay mucha tensión En torno a las Pues eso A las armas nucleares Que se están Que están mediando En todo el conflicto Y bueno Esto es una situación Que puede llegar A detonar De esta forma O ¿Qué pensáis? Bueno yo creo que Lo primero que hay que tener en cuenta También es que cuando se habla De tercera guerra mundial Se hace como bastante A la ligera Yo creo que ahora mismo No hay una situación De antagonismo real Entre los dos bloques Y yo creo que cuando hablamos De geopolítica Hay que entender Que subyace siempre El interés De las clases dominantes En este caso Por el reparto De unos recursos naturales Evidentemente Y que ese antagonismo Aparece y desaparece Según esos intereses Se pueden conciliar O no Yo creo que como metáfora En muchos casos Para explicar la guerra De Ucrania Hay que entender Que más que una guerra Entre el pueblo ruso Y el pueblo ucraniano Es una guerra Entre el British Petroleum Y Gazprom Y esto es lo que nos sitúa También en un escenario En el que Económicamente Nadie desea ¿Qué son esas empresas? Gazprom es la empresa pública Bueno, es supuestamente pública Pero en realidad Es la empresa estatal De combustibles De la antigua Unión Soviética Que fue entregada directamente A una serie de oligarcas rusos Amigos de caza de Putin Y British Petroleum Sería otra de las principales Petroleras en Europa En este caso concreto Pues la petrolera principal De Reino Unido Y por lo tanto La petrolera de bandera De la OTAN En Europa Y yo creo que ese escenario Tercera Guerra Mundial No solamente no es deseable Para nadie Sino que tiene también Bastante que ver Con el acorralamiento En este caso En el que se ha visto Putin Al amenazar Con armas nucleares Había un vídeo De callejeros Muy famoso Para nuestra generación Que decía Que el que saca la pistola Para enseñarla Es un parguelas Y yo creo que Sin banalizar para nada Creo que sí que hay que inventar Que no solamente Demuestra una debilidad enorme Por parte en este caso De la oligarquía rusa Del gobierno ruso Intentar amenazar Con una guerra nuclear A escala masiva En Europa Sino que además Demuestra evidentemente Que las guerras Se decretan en despachos Pero que los muertos Siempre los pone el pueblo Absolutamente Y además La importancia aquí Tú que eres jurista De saltarse Las normas De derecho internacional Que eso sí que O sea Una vez que nos pasamos Del derecho internacional Por el forro Hablando claro Ya lo tenemos perdido Porque Yo como jurista También diré Que el derecho internacional Es algo bastante maleable Y que todo el mundo Se salta bastante Por el forro Empezando en este caso Por todas las partes En conflicto Lo que sí que yo creo Que hay que atender Más que a las normas De derecho internacional Son a los principios básicos Del derecho internacional Empezando por La garantía de la paz Y siguiendo por el respeto A la soberanía de los estados Y el respeto A la soberanía popular Yo creo que si Evidentemente Cualquiera intenta Forzar O vamos a decir Violentar esos límites Es cuando de verdad Se salta la posibilidad real De construir Una especie de espacio De seguridad Y de cooperación En Europa En el que evidentemente Hay un montón De estados implicados Que pueden tener demandas O no legítimas Tanto en torno a seguridad Como en torno a garantía De bienes esenciales Y recursos fundamentales Como puede ser La energía El agua O los cereales En el caso de Ucrania Que son tan importantes Para la soberanía alimentaria De un mundo Que avanza Hacia el cambio climático Y la sequía Porque objetivamente El capitalismo No distribuye De una forma equitativa Los recursos naturales Y los bienes esenciales Para la vida Y o se busca Una forma de armonizarlo Y de cambiar las reglas De ese sistema radicalmente Para que esos recursos Se distribuyan Tomando como principio La paz La solidaridad Y la soberanía De los pueblos O evidentemente Avanzaremos Hacia conflictos Cada vez más frecuentes Y sobre todo De cada vez mayor intensidad Sin tener que hablar Directamente De tercera guerra mundial Yo creo que eso Es lo principal Con lo que nos tendríamos Que quedar Irene Se está hablando También de la OTAN Muchos estos días ¿Qué supondría La entrada de la OTAN En este conflicto? Bueno, yo diría Que la OTAN Nunca ha salido De este conflicto Siempre ha sido Un agente clave Para entender Cómo se ha ido expandiendo Hacia el este De Europa Creo que tenemos Irene De todos modos Un mapa por ahí No sé si lo podemos Pinchar ahora En un momento Para que precisamente Apoye lo que tú Estabas contando Sí, continúa Perdón Exacto Que esa expansión Mis compañeros Tendrán también Información sobre esto Ha sido gradual No ha sido Se han saltado Esos acuerdos De áreas de influencia Que se habían establecido Tras la caída Del telón de acero Y evidentemente La OTAN Responde a unos Intereses de defensa Que no tienen por qué ser Los intereses de defensa De Europa Y creo que eso es importante Subrayarlo Que esta escalada Belicista Que lo que estaba comentando Miguel De esta histeria En torno a la Tercera Guerra Mundial Creo que nos está dejando Muy poco margen De debate Creo que se están Ocultando muchas Silenciando muchas posiciones Muchos grises Y estamos entrando En una dicotomía De buenos y malos De villanos Y de víctimas Y victimarios Muy peligrosa Y realmente Quien gana las guerras Pues en este caso Pues son las clases dominantes En este caso Los intereses otanistas Creo que tienen Junto con los intereses rusos Un papel aquí Clave Y me preocupa Y me entristece mucho Que por ejemplo Que la tradición histórica Que tenemos En este país De los no a la guerra Y de hacer un pacifismo Crítico y militante Se esté rompiendo Se esté incluso Bueno pues Analizando Burlándose de las personas Que estamos posicionadas En esa postura Y en un no a la guerra Crítico Y en no enviar más armas A una guerra Y sin embargo Se nos ridiculice O se simplifique ese mensaje Y estamos comprando Tesis otanistas Que hablan de defensa De colocación de misiles De áreas de influencia Que además Como digo Bueno pues Se están saltando Muchos acuerdos internacionales Que vienen de mucho tiempo atrás Daria Estabas sintiendo esto Efectivamente O sea Hay una sensación Allí en Ucrania Pro-UE Anti-UE ¿Qué está pasando Respecto de O sea la posición ¿Cuál crees Que es la posición De Ucrania Respecto de la OTAN Y de la UE La posición de Ucrania Más que de Ucrania Del pueblo O sea el sentimiento Que hay Eso es Ahora está bastante Separada Pero lo que sí La mayoría de la gente Digamos Está Está apoyando más La narrativa de paz Digamos Porque son la gente Que está viviendo Todo el caos Y toda la guerra Realmente Y lo que En lo que Estaba pensando Cada uno Es pues en su familia En sus hijos En sus padres Abuelos Y demás Pero sí que hay gente Que también están apoyando Muchísimo Toda la Toda la Narrativa De defensas De OTAN De armas Que están diciendo Que pues Necesitamos más armas Necesitamos más ejército Más fuerza Para Seguir Con la guerra O sea sí que hay gente Que está apoyando la guerra Y que está inclusive Diciendo No a las negociaciones O sea hay Gente En Ucrania Que está diciendo Que no deberíamos seguir Con las negociaciones Que esto tiene que Hasta el último ucraniano Están diciendo Tenemos que seguir Hasta el último ucraniano Es que es un escenario terrible Son dos posiciones Maximalistas Que están Me han preguntado mucho Sobre Pero va a haber negociaciones Va a haber paz Y yo digo Ahora mismo no estamos En ese punto Porque las dos posiciones Rusia y Ucrania Son maximalistas Por un lado Rusia está pidiendo Que básicamente Que Ucrania se desmilitarice Que firme Que nunca va a entrar En la OTAN Y neutralidad política Y que reconozca Que Crimea es rusa Y decir eso Ningún estado soberano Te lo va a firmar Luego ¿Qué piden los ucranianos? Que evidentemente Se retiren los rusos Y que se retiren de Crimea Quizás Son dos posiciones Que no ahora mismo Son maximalistas Y no Yo por eso apuesto Porque va a durar más El conflicto Y esperemos Que una potencia exterior Estoy pensando más En China e India Puedan servir de mediador Porque ahora Europa Como está comentando La compañera Se ha alineado Completamente Con los intereses De la OTAN Quiero decir Todo este mensaje De nos rearmamos Enviamos militares A la frontera Enviamos material Material sobre todo Material sobre todo No es Quiero decir No estamos hablando ahora De la soberanía europea Y tal Estamos hablando de Que ahora mismo Los intereses De hecho lo dijo Creo ayer Pedro Sánchez En el Congreso Hoy es 3 de marzo Por cierto Que los Nunca más Los objetivos de la UE Y de la OTAN Nunca han estado Más alineados Hay que tener eso en cuenta Y eso a Estados Unidos Le viene bastante bien Porque como hemos comentado La OTAN Estaba pidiendo A los estados europeos Que subiesen el presupuesto En defensa al 2% Y eso es lo que ha anunciado Alemania Rompiendo completamente Su política Desde hace 77 años Eso es muy importante ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Ahora Mi opinión es Que Europa se ocupe de Rusia Yo me ocupo de China Que es la que En Asia Pacífico Que es la que me está disputando La hegemonía mundial Y mientras tanto Que eso volveremos ahora En cuanto volvamos del vídeo Seguimos provisionando nosotros O sea Cortamos el grifo de Rusia Pero ya os provisionamos nosotros De suministros Para respirar un poquito Vamos a ver ¿Qué dice el pueblo A través de Mácer? Hola amigos y amigas Bienvenidas una semana más A mi consultorio de Genplaced Y en esta ocasión Vengo a hablar un poco Del conflicto entre Rusia Y Ucrania Vengo a hablar un poco De lo que me compete a mí Que es el tema De las redes sociales Vemos Instagram Twitter Plagado de gente Con una opinión muy formada Súper consciente del tema Pero acto seguido Después de un vídeo De bombardeos Lo que vemos es Una story de fiesta ¿Cuál consideran ellos Que es la manera óptima De posicionarse En situaciones como esta? Este chico cree Que es un problema En la falta de formación De cada uno Uno replica La publicación de alguien Afin ideológicamente Sin darle muchas más vueltas No sabías lo que era Crimea No sabías lo que era Crimea Sé sincero No pasa nada Si quieres opinar sobre algo Pues que te informes Más allá únicamente De un post De las de Bermud Periodo No tengo más que decir Que para cagarla Pues que prefiere callarse Pero también nos ponen Que hay que opinar Esta información La contrasta Que la realidad Es que él No lo contrasta Lo que hace es Difundir información Pues de cuentas Que él considera Que tiene infiabilidad También nos pone otra chica Que ella sí Que ella lo habla Con sus amigas Busca noticias Busca vídeos Que es muy importante Contrastar la información Porque muchas veces Pasa eso ¿No? Que todo el mundo lo sube Pues venga Yo también lo subo Y al final muchas veces Acabamos difundiendo información Inconscientemente falsa Que es fundamental Leer la versión Siempre de los dos bandos Antes que nada Usar el sentido común Y no pecar de inocente Por ejemplo Nos pone este chico Putin es malísimo Por eso quiere invadir el mundo Suena fake La realidad es enrevesada No sencilla Así que bueno De este consultorio Sacamos en claro Que la gente difunde información Pues con todo el amor De su corazón Para intentar informar Concienciar, etcétera Pero que sí que es verdad Que a veces pecamos Un poco de inocentes Por lo tanto Tenemos que contrastar bien La información Que difundimos en redes Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Bye Gracias Máfer Bueno Voy a retomar Precisamente Lo que estaba comentando Ella Ahora De la infoxicación Un poco Irene ¿Cómo se está viviendo Esta situación? ¿Cómo digerimos También un poco O sea Es que ni siquiera Sabemos cribar O sea No tenemos nociones Para distinguir O para hacer Nuestro propio fact-checking Es muy complicado Hacer un fact-checking Más lo es Cuando además Se están censurando Cadenas de televisión Que dan otra Que dan otra perspectiva Y sin embargo Pasamos de puntilla Sobre cuestiones Como que Antena 3 Estuviera emitiendo Videojuegos Y bombardeos En otros lugares Del mundo En otros conflictos Y se vendieran Como información legítima ¿Cómo romper ese fact-checking? Pues la verdad Creo que Ha dado la clave Intentar buscar Diferentes testimonios Intentar buscar Diferentes perspectivas Entender que Si de Bermú es capaz De en un reel de Instagram De 10 posts Resumir La cuestión De la identidad nacional ucraniana Que lleva siglos Sobre la mesa Pues o eres un genio O realmente Lo has visto en Wikipedia Pero es muchísimo más complejo Y si somos capaces De entender Cuando vemos Juego de Tronos o Star Wars Que aquello no es tan sencillo Que cuando Kaleshi Se alía con no sé quién Se la alía a Parda No sé cuántos Pero luego no sé qué Y entendemos que las guerras No son dicotómicas Pues que probablemente Los mensajes También tienen que ser Un poquito más mediados Y si no sabes del tema No pasa nada Porque igual No hagas un primer post De solidaridad Sino que pienses Trabajes Y luego ya Te alines con esa solidaridad Con esa posición Desde una perspectiva Un poco más ¿No? Pues reflexionada Normalizada Y humana O sea Porque no tienes por qué Saber de todo Y no pasa nada Claro Y luego lo que comentaba Ya de que es compatible Salir de fiesta Y defender causas sociales Bueno pues Yo entiendo que ahí Un poco depende Del punto en el que esté cada uno Yo entiendo que A Daria pues no tenga Ninguna gana De postear ahora Cuestiones personales Entiendo que una persona A la que le pega más de perfil Pues puede ser Que no ocupe Todo el espacio De su tiempo Pero sí que me preocupa El tema de que sean Causas Que pasan muy rápido Que no se analizan Ni que se olvidan Como pasó Si entonces era La feminist kill joy De la mesa Con las afganas Exacto Tuvimos ahí Nadie habla de Afganistán Nadie habla de Afganistán Tuvimos dos semanas de hype Que todas estamos preocupadísimas Por las afganas Siempre victimizadas Siempre pobres afganas Y ya no hablamos de ellas Que todo va muy rápido Y recibimos demasiada información Yo creo que si ahora mismo Una mujer afgana Se presenta en la frontera De Polonia No la van a dejar pasar Como refugiada Mientras se está abriendo La puerta A los refugiados ucranianos Con todo el sentido del mundo O sea que yo creo que La cuestión de las causas Que van rotándose Es bastante grave En términos de conciencia real De papel Yo que sé El papel que tenemos en la sociedad Y el papel real Del sufrimiento humano Resulta que ahora Últimamente Para la Unión Europea Hay sufrimientos de primera Y sufrimientos de segunda Y entonces Se ven imágenes tan tremendas Como las que estábamos comentando De dos colas distintas De refugiados En la frontera de Polonia O de Hungría Que es la frontera De los refugiados ucranianos Y la frontera Del resto de refugiados Que con cariño Llevan pudiéndose De hambre y de frío Probablemente Varios meses En su periplo Hacia Europa De hecho Está sintiendo Koba Porque de esto Nos puede hablar ella Precisamente Que está viviendo Bueno pues Estas colas En primera línea Prácticamente Koba Cuéntanos un poco Cuál es la situación migratoria allí Sí pues la verdad Que bueno Es estremezador Sobre todo por el volumen De gente que está entrando Como sabréis Pues la mayor parte De estos Bueno creo que Naciones Unidas Que asstima Que más de un millón De ucranianos Que han salido de Ucrania Y más de la mitad de estos Están entrando en Polonia Y bueno Por poneros un poquito Un contexto Con la situación política En Polonia El partido que está en gobierno Es un partido De tendencias Cercanas a la extrema derecha Por cómo decirlo Polonia es un país Con una tradición muy católica Con una tradición homofóbica De racismo Etcétera Entonces Esto a pesar de que Polonia Ha tenido una reacción muy rápida Y están organizándose mucho Para la entrada Se ha visto en estos puestos Fronterizos También ocurre dentro De Ucrania Dependiendo de los guardias Que también os puede contar Álvaro después Porque él Hablado con gente Se están viendo también Estas cosas A lo mejor tienes un acceso Más fácil A ese tren que sale De Kies Si eres una persona Blanca O de ojos azules Etcétera Como luego también Han dicho que los medios Han expresado este racismo Nos han contado Cosas estremecedoras Y yo por ejemplo Tengo amigos Que están viniendo aquí Desde Holanda Para llevarse a gente De comunidad LGTBI Y personas racializadas Personas de color Negras Para poder llevártelas Porque están teniendo Muchos problemas En la frontera Álvaro Señalaba Cova Que efectivamente Esto está siendo así Como Con qué personas Has podido Bueno pues Recibir un poco Testimonio De todo lo que Está ocurriendo Respecto de De los flujos migratorios Recordemos que ahora Fíjate Nos apuntaba Pablo Que estamos teniendo Como un millón De refugiados Actualmente Eso es lo que Se está cifrando Aproximadamente Sí pues justo Escribí un reportaje Ayer sobre este tema Y la verdad Es que sí que Hay bastantes testimonios Que cuentan Que han sufrido Discriminación No solo En la frontera Con Polonia Sino también En toda su vida Desde por toda Ucrania Porque por ejemplo Me contaba una chica Que era nigeriana Que a ella Su novio La habían sacado Del tren En el que se habían subido Porque decían Que los peruanianos Tenían prioridad Entonces aquí también Entra un poco La cuestión De la prioridad Para mujeres Y para niños Que todo el mundo Lo acepta Pero también Y de hecho Había gente también De otros países Que decían Entiendo que Hombre Es que decían Entiendo que A mí no me No me dejen pasar Primero Porque van las mujeres Pero también Había otras personas Que decían Es que cuando ya han pasado Todas las mujeres Todos los niños Y todo el resto del mundo Nuestra puerta La de nuestra cola De gente que no es ucraniana Seguía cerrada Y no nos la abrían Y estaban ahí horas O pasando la noche La intemperie Esperando que abrían Su puerta Porque como decíais Hay dos colas Para ucranianos Y gente de otros países Me gustaría puntualizar Una cosa Que es que A mí me preocupa mucho Lo que están diciendo Algunos medios de comunicación Que he visto sobre todo En Estados Unidos Que es que directamente Dicen No, es que Los ucranianos son europeos Son occidentales Y claro Es que los iraquíes Y los afganos Es que no están civilizados Es que yo lo he escuchado eso En cadenas De televisión De Estados Unidos A mí me parece demencial Y lo que me preocupa Es que además En noviembre Es que a lo mejor No lo sabéis Pero hubo una crisis Migratoria importante Con Bielorrusia Y con Polonia Y los bálticos Porque vinieron Cinco mil iraquíes Y tal A lo mejor Es verdad que fue Provocado por Bielorrusia Pero decir Pero que aquí Les recibimos Con Bayas Y con la policía Que es que estamos En ese punto Y evidentemente Que ya los ucranianos Y es que lo hay que hacer Pero no nos olvidemos Que también hay muchos conflictos Hay muchas guerras Y a mí Es que el caso de Polonia Que siempre se ha negado A acoger refugiados Ha habido crisis internas Muy fuertes Dentro de la Unión Europea Porque Polonia Jamás ha querido Ni un puñetero Perdón por la palabra Refugiado Pues a mí me parece demencial Que ahora encima Haya Como tú has dicho De primera y segunda categoría No, son personas Y yo creo que también Es importante El testimonio de Daria Que también estoy diciendo La guerra es muy jodida Cuidadito Con lo que estamos haciendo Porque están en juego Muchos, miles de vidas Y destrucción de un país Esto no es un videojuego Esto no es tu partida Del Total War O sea, cuidado por favor Y con el lenguaje belicista Y pensar que estamos Hablando de personas Daria ¿Tú tienes amigos rusos? Mi familia tiene amigos rusos Sí ¿Y cómo se está Ahora? O sea, ¿con qué ojos Se está mirando Al pueblo ruso? Porque yo creo que Hay una tendencia A estigmatizar Absolutamente a todo ruso Que hay Y bueno La mayoría de los rusos No quieren esta guerra Esta guerra Al final Lo hablaremos ahora Con Irene también Desde la perspectiva De género Es un poco una guerra Como digo yo De señores Pero bueno Puntualizaremos Que también hay señoras Y hay muchos O sea, hay mucha parte Del pueblo ruso Que está actualmente Pues en riesgo De exclusión social Sí, efectivamente A ver, realmente Los amigos de mi familia Son gente Que justo son partidarios De no a la guerra Que son gente Que también está Alucinando Con todo lo que está pasando Y son gente Que está De hecho Apoyando Las negociaciones Intentando buscar Están esperando Que se intente Buscar un compromiso Que lo que estábamos diciendo Antes de las negociaciones Que hay una vía Que es muy Es poco probable Es muy débil Pero está ahí En la mesa Que es Llegar a paz A través de Dejar a Ucrania Entrar a Unión Europea Pero Que Ucrania Ya No entre a la OTAN De ninguna forma Eso también está ahí Y hay muchísima gente También en Rusia Que está apoyando Las negociaciones Y la paz Entonces En el sentido De los amigos De la gente Que conozco yo Y con los que hablo Son gente Que tiene esta posición Pero luego Hay gente Que Por lo menos En Ucrania Hay gente Que tiene Muchísima Sensación De odio Tiene muchísimo Sentimiento Tiene mucho rencor Hacia los rusos De hecho En varios países De Europa Han pasado casos De Gente ucraniana Yendo por ejemplo A una tienda De productos rusos Y empezar a insultar O incluso pegar A la gente rusa Que está ahí Justo por Además La propaganda Que se está haciendo Tanto por Rusia Como por Ucrania En Ucrania Lo que te están diciendo Es que todos los rusos Son malos Y obviamente En Rusia Lo que les están contando A los rusos Es que todos los ucranianos Son nazis Y que hay que acabar Con todos Entonces Hay gente Que está haciendo caso A las propagandas Pero luego Hay gente Que está mirando Todo esto Con más Más salubridad ¿No? De decir Vale Son vidas Y no tienen nada que ver O sea Porque eso es Una guerra De señores Y no de gente civil Absolutamente Bueno pues vamos Precisamente Irene A este punto Desde la perspectiva De género Un poco Porque hay una Pequeña sensación De que efectivamente Lo anticipaba también Él que Bueno pues Parece como De unas potencias Unos oligarcas A los que prácticamente Pues al final El pueblo Es el que se ve danificado No tenemos acceso A esas personas Y parece como Una guerra de señoros ¿No? O sea Biden O sea Es todo como Extraño Pero ¿Cómo se interpreta esto Desde una perspectiva De género? Bueno Yo creo que es un poco Que hay que tener cuidado Con darles a los señoros El privilegio De ser los únicos Que pueden tener Un papel en una guerra Que tenemos que disfrutarles Un poco el relato Especialmente Las feministas No es una cuestión De mujerizar la guerra De hacer unas relaciones Internacionales Feministas Porque si bien es cierto Que las mujeres Hemos sido siempre Excluidas De las relaciones Internacionales Y se nos coloca Siempre en los mismos puntos Que son Pues la diplomacia bonita O la reconstrucción Del posconflicto Porque luego Cuando llega la posguerra Y cuando llega El levantar Pues eso Pues territorios Absolutamente devastados Ahí sí caen Las espaldas de las mujeres Siempre caen Las espaldas de las mujeres Pero hay mujeres Con papeles muy activos En este conflicto No No son papeles Que a mí me gusten Pero por ejemplo No se puede entender No sé si me acordáis De Victoria Nuland Que era secretaria de Estado En el anterior gobierno Demócrata de Estados Unidos Que fue la que le pillaron Una llamada Que decía Fuck the EU Que le den por culo A la Unión Europea Cuando estaba discutiendo Con el embajador En el conflicto de Maidán Y que fue muy simbólico De qué papel quería Estados Unidos Que la Unión Europea Jugara en ese momento Hillary Clinton Julia Timosenko Que a mí es un personaje Que me fascina Que es un muy buen retrato De cómo esas oligarquías Estos clanes Del gas Y de la energía Y las empresas Han ido penetrando En la sociedad ucraniana Y sobre todo Falta también O sea Por un lado Está eso De que hay mujeres Que son actoras políticas Clave Hay mujeres que son actoras Militares clave Tanto en el ejército Regular ucraniano Como en las guerrillas de Donbass Que han subido Que han subido ese doble silenciamiento De género Y de población civil Que llevan desde 2014 También siendo bombardeadas Y atacadas Y luego Esa tercera perspectiva de género Que es la de Tenernos siempre como víctimas Y en ese sentido Está muy bien Narrar la violencia Que sufrimos Pero desde una perspectiva De agentes activas Para cambiarlo Vientres de alquiler Trata de mujeres en frontera Lo que estaba comentando Cova Prostitución Tráfico de personas Novias por catálogo Todo eso Ucrania se ha convertido Desde hace tiempo En una zona Donde se puede hacer Violencia contra las mujeres Pues casi sin consecuencias legales Y la guerra Ha sido ya La carne de cañón Absoluta Y ahí yo también creo Que hay una perspectiva Muy colonial Y muy sexista En torno a las mujeres De esa región Que desde occidente Se impulsa Y cuando se quiere hablar De las mujeres en Ucrania Son víctimas O son Una imagen sexualizada De una tía Con una K-47 Que parece que les gusta mucho A los señores de la guerra Entiendo Antes de dar el paso Álvaro Que sé que tenías la palabra Cova Yo no sé si quieres añadir Algo precisamente De toda esta cuestión En la frontera Sí, me gustaría decir Que bueno Es lo que decís vosotros allí Que hay que tener cuidado Con esto De dejar que estos señores Señoros tomen esta guerra Y se hagan cargo Pero a mí me ha llegado Por amigas polacas Que sus madres Están conduciendo A la frontera Para atraer a gente Que vieron como un furgón Recogía a un grupo De chicas ucranianas Muy jóvenes Y era sabido Que eran destinadas A explotación sexual O sea que hay gente Que se está beneficiando De la vulnerabilidad De las mujeres En esta guerra Que es otro Más de los escenarios En los que están En un punto máximo De vulnerabilidad Y están haciendo Cosas como esta Volver a meterse En estos ciclos De explotación sexual De trata De personas Entonces Además de saber Que hay mujeres Con un papel activo Y en mesas decisivas En esta guerra O luchando En el frente También hay que saber Que tenemos que tener Un papel activo En la defensa De qué derechos Están violando De estas mujeres En las fronteras Y protegerlas Álvaro Tenías la mano Para una intervención Que justo era para Yo creo la réplica De Pablo No sé si estamos A tiempo de recuperarla Sí, nada Era para comentar Sobre lo que estabais diciendo De el cambio De actitud de Polonia También Y a mí lo que me ha llamado La atención Es la rapidez Con la que se está distribuyendo Y ayudando a los refugiados Aquí En comparación A otras crisis Porque yo estuve de voluntario En la de 2015 En 2015 en Italia Y en 2016 en Grecia Y la situación Es completamente diferente Porque aquellos Eran campamentos Que llevaban ahí Un año o meses De gente que estaba ahí En el país al que habían llegado Porque la Unión Europea No les permitía moverse A no ser que hicieran Un procedimiento muy largo Y aquí están llegando A la ciudad polaca Y les están llevando En autobús A Alemania A España A Dinamarca Sin ningún tipo de problema Que esto es mi opinión Lo que debería hacerse En cualquier crisis migratoria Y no según el color de piel De quien llega Sí, Miguel No sé si querías añadir algo En torno a las crisis migratorias Por no centrar tampoco Solamente como que parece Que Polonia es el único país malvado Yo creo que es una lógica Que se parece mucho Incluso a la que tiene España A mí ayer se me abrían las carnes Viendo como simultáneamente La Guardia Civil Apaleaba a inmigrantes En Melilla Y al mismo tiempo Pedro Sánchez En el Congreso Decía que Se iba a regularizar A todos los ciudadanos ucranianos Cosa que yo me alegro profundamente Pero que choca mucho también Con el hecho De que haya un montón de personas En este país Que están sometidas a un régimen En el que no tienen derechos No tienen libertades No tienen ni siquiera La capacidad de demandar A su empresario Cuando le explota laboralmente Y al mismo tiempo Estamos diciendo Que vamos a ser la cuna De la civilización Para Ucrania Yo creo sinceramente Que la Unión Europea Tiene un colapso político y moral En cuestión de migraciones Porque lleva años Dejando morir a la gente En el Mediterráneo Y creo sinceramente Que el papel también Especialmente vergonzoso De los partidos verdes Y de la socialdemocracia europea En este caso Que se dedican a enviar armas Directamente a la guerra de Ucrania Y a mirar para otro lado Cuando hay conflictos Como el del Sáhara Como el de Palestina Que afectan igualmente A la Unión Europea Y yo creo que esto Es algo que tenemos que llamar Bastante la atención Bueno y vamos a retomar un poquito Pues este asunto De qué futuro Le depara a Europa Entonces yo creo que es interesante Vamos a empezar Si quieres contigo Miguel ¿Cuál es la perspectiva ahora mismo Del mundo Respecto a las relaciones internacionales Con Rusia? Bueno yo creo que en este caso No hay que caer simplemente En un rollo hippie De hacer el amor Y no la guerra Hay que ser realista Aunque existen una serie De conflictos En el caso que comentábamos antes Bienes esenciales para la vida Como la alimentación La energía o el agua Que deben ser resueltos Yo creo que no es una cuestión Únicamente de Rusia Y creo que lo que hay que intentar avanzar Es hacia un marco En el que los parámetros De paz, soberanía y solidaridad No se apliquen Vamos a decir Para casos interesados Sino que sean normas de verdad Que ayuden al funcionamiento De las relaciones internacionales Entre los estados Y sobre todo Entre la población civil De los diferentes estados Y yo creo que en ese sentido Queda mucho camino por recorrer Yo creo que la OTAN Por ejemplo Es una organización anacrónica Veamos en el mapa Que es una organización fundada En 1950 Ahora con toda la cuestión De la tercera guerra mundial Se resucitan Los fantasmas de la guerra Para hablar un poco De la OTAN Y que vienen los rusos O cuestiones similares Y yo creo que la OTAN Creo que simplemente Debería disolverse Y entregar las armas En cierto sentido Y a mayores de que la OTAN Hiciera ese paso Habría que proceder A hacer lo mismo Con los intereses imperialistas Tanto de Rusia Como probablemente también de China En un futuro cercano Pablo Ubícanos un poco Respecto de Esta dependencia energética Que tenemos respecto de Rusia ¿Es tal? Sí Quiero decir El 40% del gas Que consume Alemania Si no es más Viene de Rusia Que es decir A mí por eso Me sorprende muchísimo La reacción europea Tan beligerante En ese sentido Y yo creo que a los rusos También les ha sorprendido Por todos los intereses económicos Que tenemos los europeos Con los rusos Y viceversa Evidentemente a España No porque nosotros Nos nutrimos del gas de Argelia Pero eso nos va a tocar también En el sentido Del precio de los combustibles El precio de la luz El precio de los alimentos Esto nos va a tocar a todos Y no sé si detrás De toda esta actitud europea Hay una estrategia detrás De contención a lo mejor O de mecanismos Para que no nos afecte tanto O esto es directamente Es el despertar geopolítico de Europa Se acabó el Dipli con ser El meme que había Y vamos Costa abajo y sin frenos Y me da miedo En el sentido De que nos encaminamos Me da la sensación A una nueva guerra fría Porque no estamos dando Tampoco muchas salidas A Rusia en ese sentido Yo creo que es importante Siempre mantener Los canales diplomáticos abiertos Eso lo está haciendo Bastante Macron En ese sentido Que ha llamado a Putin Y a Lukashenko Que es el presidente de Bielorrusia Yo creo que Siempre hay que dar una salida A esto O sea A lo mejor ahora La guerra va a durar Dos o tres semanas Pero hay que buscarle Una salida A esto Y no sé si desde Europa Ahora Yo creo que ya se ha perdido Ese papel Y luego ya No sé si sinceramente Si este alineamiento Con la OTAN Directamente nos va A ser más propicio O no Yo sinceramente Yo creo que no Yo creo que habría que apuntar Hacia una soberanía más europea E intentar mirar más Por nuestros intereses Que por los estadounidenses Bueno de hecho Lo que estabas comentando También han levantado la mano Algunos de los mercados Porque efectivamente A lo mejor se han cerrado Ciertos gasoductos O ciertos Aprovisionamientos Hay muchas sanciones Pero luego después El mercado de diamantes De Amberes Pues han dicho No, no Yo eso Me van a disculpar Me van a disculpar Claro Me van a disculpar Pero la miseria de oro Muy bien las sanciones Pero no me toquen lo mío Correcto Daría ¿Cómo afecta esto? O sea ¿Qué futuro Crees que les espera A los jóvenes ucranianos Y a los jóvenes rusos? No lo sé Es que Es una situación Tan compleja Que de verdad Yo creo que No hay una respuesta única Lo único que puedo decir Es que Va a ser muy difícil Sobre todo en Ucrania Con toda la infraestructura Que está destrozada Con el camino político Que estamos llevando Que no se sabe Cuál va a ser Entonces Todo esto Es un misterio Ahora mismo Álvaro Vamos a pensar Un poco En el futuro ¿Qué pronóstico Auguras o vaticinas Para toda esta situación? Sobre la crisis de refugiados En concreto ¿Te refieres? Puede ser Sobre la crisis de refugiados Un poco Sobre el conjunto Yo sé que es una pregunta Un poco compleja Pero bueno Pues por dar una perspectiva De futuro Bueno Sobre la crisis Yo creo que Que no se sabe exactamente Que va a pasar Porque últimamente En los últimos días Se está reduciendo El flujo de personas Que está llegando Por lo menos A esta frontera O se está organizando mejor Entonces yo creo Que si la Unión Europea Mantiene esta política De acogida Humanitaria Tan generosa Digamos Puede ir A mejor Y sobre la guerra No me atrevo A decir Yo hablando Con familias Ucranianas La mayoría Confían en que se acabe pronto Tienen esa esperanza De que se acabe En unas semanas Y volver Pero no sé Si es muy realista Este plazo tan corto Hay alguien más Que quiera aportar Un poco La previsión De los próximos meses Yo creo que pienso Que hay tres Más o menos Escenarios de guerra Que es El primero Es una victoria total De Rusia Victoria militar Ha conseguido sus objetivos Y bien Ahora ¿Qué va a hacer? Partir de Ucrania Ocupar Ucrania No lo sé Ya no tengo línea directa Con el Kremlin Parte 2 ¿Te imaginas que es en línea directa El de Luis está En la cafetería ¿Sabes? Ahora que ya no está Matías Prada A lo mejor se puede apuntar Pero luego está La cuestión De que puede ser Una victoria estratégica Pero no ha conseguido Sus objetivos políticos Porque al final La resistencia ucraniana Pues ha resistido Bastante bien Valga la redundancia ¿Que se puede abrir Ahí un abanico? No lo sé Yo ahí yo creo Que a lo mejor Sí que es verdad Que una media ocupación También No sé qué punto Podemos estar Luego ya Pierde Rusia Ahí ya Me parece que entramos En un terreno Peligroso De inestabilidad En el sentido De que Yo creo Esta guerra Como he dicho No está siendo popular En Rusia ¿Puede caer Putin? ¿Qué puede venir detrás? Porque detrás de Putin Es que no sé Si la gente Se da cuenta Pero es que viene Gente que es Más beligerante Con Occidente Quiere decir Los siloviskis Son tremendamente Nacionalistas El partido comunista Es el principal Opositor en Rusia Y no es precisamente Pro occidental Cirinovsky Que es un loco Directamente Que es del partido liberal Pero el liberal Tiene entre poco y nada Y es muy muy nacionalista Quiere decir Rusia es un país muy grande Con mucho Con mucho territorio Y una inestabilidad De ese país Y Ucrania también Nos va a afectar A los europeos Porque estamos al lado Es decir Eso hay que entenderlo Muy bien Yo he escuchado voces De Hillary Clinton Diciendo que esto Tiene que ser un nuevo Afganistán Y yo Pero vamos a ver Es que no recapacitamos Vamos a pensar las cosas Las consecuencias Es decir Tampoco Se puede usar a los ucranianos Como carne de cañón Para debilitar a Rusia Y decir que son personas Y decir que son personas Absolutamente ¿Coba también tenía La mano levantada? Sí Solo quería ponerle Un pequeño punto de optimismo Aquí Y pensar en el papel Que estamos teniendo Los jóvenes Sobre todo en este conflicto Los que estamos intentando Proporcionar ayuda humanitaria Y decir que las redes sociales Están siendo una plataforma gigantesca Que estamos aprendiendo a utilizar Para movilizar a la gente Yo he conseguido movilizar A la gente en mi comunidad En Asturias Que están enviando Tráilers Vesinos de ayuda humanitaria Pues quedarme con eso Bueno he visto imágenes aterradoras En Rusia Arrestando a niños Que se manifestaban En contra de la guerra Pero creo que esto está Despertando conciencias Que nos está haciendo Ser mucho más conscientes De los que nos rodean Y la necesidad de ayudar Y que dependen de nosotros Entonces Me quedo con ese Único punto bueno Para el futuro Que es que creo que ahora Somos más conscientes De que ayudar es demasiado fácil Como para no hacerlo Y que si queremos Tenemos una capacidad De movilización Sobre todo los jóvenes Con nuestras plataformas Que puede llegar A mucha más gente De la que pensamos ¿Alguna reflexión así Adicional también por aquí? Pues yo Como se me va a faltar Hacer futuribles Y política afición y tal Y diría más un poco Lo que yo Personalmente creo Que podría ser Una salida Quizá idealista Pero parar Esta escalada De violencia Y de beligerancia Y me puso muy triste Ayer ver un debate Creo que era la sexta En la que Liz Duval Nació escolar Todo el mundo en esa mesa Aprobaba el envío De armas a civiles Mandar a gente A ser carne de cañón Me pone muy triste Creo que hay que parar Esa situación Plantearnos Que hay otra forma De salir De ese conflicto Con los extranjeros Que planteaba Pablo Eso en primer lugar En segundo lugar Informarnos Con un poquito más De pausa De coherencia De tranquilidad Está su Twitch Se puede ver perfecto Es verdad Y luego en tercer lugar La verdad Yo coincido con Como en el optimismo Espacios como esta mesa Se pueden hablar las cosas De una manera pausada Podemos llegar A puntos comunes Y ahí vuelvo a ser Un poco brasas Pero creo que Darnos a las mujeres Un poquito más de espacio En esto Sobre todo A las que Tenemos esa perspectiva De que se pueden hacer Las cosas de otra manera Porque creo que La guerra es de los señoros Y de las señoras Que les gusta la guerra Pero que la paz Quizá venga De las manos De un feminismo militante Activo en esta materia Espectacular Sí, Daria También estoy De acuerdo Con lo que dicen Mis compañeras Porque en cuanto Al futuro de Ucrania Yo creo que Si sigue siendo así Si se sigue usando A la gente civil Como carne de cañón El futuro de Ucrania Puede ser Inexistente O sea Porque el territorio De Ucrania Como ya está Ya está en ruinas Básicamente Si además No va a haber gente Es que no va a haber Ucrania Entonces lo que yo creo Que es Es ahora vital Y Increíblemente importante Es que la gente Se une Que obviamente No Que tenemos que ser conscientes De todos los conflictos Que se están Que están ocurriendo Pero Este es el conflicto Que creo que está dando La plataforma A que Muchísima más gente Se haga consciente De lo que está pasando En nuestro mundo Y obviamente Que la gente se une Y que la gente Misma La gente civil De todo el mundo Intente afectar A los gobiernos Para que se intente Buscar una forma De llegar Pacíficamente A alguna conclusión Más Normal Dentro de lo que estamos Pasando ahora Miguel No sé si querías También añadir Algo respecto Del futuro O un poco De mensaje Hombre Yo creo que Sobre todo También con la parte Final de lo que comentábamos De esta mesa Y el papel Que tenemos Las personas jóvenes Yo creo que La mejor forma De militar En la causa De la paz Es resolver Las causas De la guerra Y esto es una cuestión Que va mucho más allá Que va a medio Largo plazo Y que no se resuelve Ya sea con un tuit O no Con lo que sea Sino que se resuelve En el día a día Movilizándose Debatiendo Comentando las cosas Evidentemente También participando En redes sociales Y en todos los debates Y yo creo que Desde el instituto A cualquier centro de trabajo A cualquier calle De este país Los jóvenes También tenemos Un papel activo En la causa De la paz Y en la resolución Del origen De las guerras Y no solamente De las guerras En este sentido Militares Sino también De las guerras Económicas Y las guerras Vamos a decir De baja intensidad Que vivimos En todo el mundo Efectivamente Nosotros tenemos Una gran labor No solamente Desde la comunicación Sino desde la visibilización De todos estos conflictos Desde todas las perspectivas Y también Efectivamente Un prisma Un poco distinto Para prestar atención A otros conflictos Que también están sucediendo Al mismo tiempo Que tienen mucho que ver Con la política internacional Y que al final Bueno Pues somos ciudadanas Informadas Y eso es lo que nos da Al final El poder Dicho lo cual Pues nada Síguenos en todas Nuestras redes sociales Muchísimas gracias A todos los que habéis participado Esta tarde hoy aquí Habéis sido súper amables Y además muy Transparentes y honestos Gracias también A los que estáis haciendo Una labor Desde el extranjero También nos mandamos Mucho amor Os animamos a que Por supuesto Os informéis Para poder hacer Algún tipo de colaboración O participación directa Que pueda servir Ahora mismo De apoyo A toda esta situación Y esta crisis Sin precedentes Y bueno Pues a nosotros Si nos quieres escribir Un correo A genplace Arroba RTV Punto es Con alguna duda Sugerencia O comunicación Te la leemos Encantados Muchísimas gracias